Hola, muy buenas. Pues mirad, tenemos aquí cerámicas de 20 sobre 10. Como tengo cantidades, pues vamos haciendo así dibujos y tengo aquí también un tablero de 40 por 30. Entonces vamos a aprovechar que tengo aquí el pudding, lo de siempre, con aceite y lubricante. Tengo aquí otro pudding negro que lo tengo preparado aquí. Y mira, ya empecé a hacer aquí unas cositas. Mira, enseña este que hicimos ahora. Enséñalo aquí. Acabo de hacerlo. Aquí ya está seco. Aún no está barnizado, pero está seco. Ok, vamos a hacer cosas sencillas de muchas maneras. Ok, lo que se necesita aquí, pues mirad. Lo que se necesita aquí es echar pudding, lo de siempre. Ahí está. Echarlo rápido. Y como tengo ya la pintura acrílica del pudding preparada, y es pintura acrílica de color, más medio, más tinte al agua y aceite y lubricante. Pues mirad, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito de lo que sea. Y ahora como se abre. Sopla un poco y se abre más. Así que no hay ningún problema. Y ya está. Ahí está. Voy a echar un poco de verde. Ya está. Ahí está. Está cerca un poco, si está lejos. Lo digo, ala, cerca si no, por este lado ya está. Que no pasa nada. Bueno, mira. Eso, por ejemplo, mira cómo quedó. Así. Pues aquí podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos dibujarlo. O hacer, por ejemplo, mira. 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 ah Y otra manera de hacer, otra manera, mirad, aquí, otra, esperad un poco, mirad, mirad lo que está cayendo ahí, a ver, voy a hacer de otra manera, también, sencilla, sencilla, es que se puede hacer de muchas maneras. A ver, con mi mano, me voy a enseñar bien aquí, acércate, lo que estoy haciendo, y aquí cómo está saliendo esto, así con tiempo la gente va a ver cómo queda después, es que el pudding, cuando lo haces después, con el tiempo, unas horas, y cambia el dibujo, entonces vamos a hacerlo en directo, mirad, por ejemplo, podemos hacerlo de otra manera, pues mirad, ¿Vai a entender ahora? Voy a poner todas las cosas, Acerca cómo se ven las gotas, Defecto de las gotas, ahí Ahí está, lo que se puede hacer aquí, muchas cosas, por ejemplo, voy a quitar aquí, Esperad un segundo, ordeno la cosa, así, mirad lo que se puede hacer, coger un palito, o una espátula, o lo que sea, lo que tenéis a mano, y mirad, Cojo, Así, Ya está, Y ya está, Casi se me cae, Enseña, enseña, Esa es otra manera, De hacer, De hacer, Ok, Perfecto, Y de otra manera, A ver, Y esto, Enseñalo, Vamos a ver, Por ejemplo, Mirad, A ver, Abrirlo un poco, Ahí está, Y de otra forma, A ver, Tenemos aquí, Tenemos aquí, Vamos a hacerlo, De otra manera, A ver, Enseña aquí, Vamos a hacerlo, Mirad, Vamos a hacerlo, Vamos a hacerlo aquí, Con dos purings, Os dije que tengo un puring negro, Mirad lo que voy a hacer, Voy a usar el puring negro, A ver, Tengo un puring negro, Usé, Porque tengo pintura acrílica, Pintura de pared negra, Entonces aproveché, Si no, Es que yo, Lo veo, Es que, Es que, Lo veo un gasto, Horrible, Usar puring negro, Es que con unas gotas, Negras, Haces lo que tú quieras, Entonces, Como tengo, Lo preparo desde, La pintura de la pared, Que no me cuesta mucho, Es que si no, Con el medio, Tienes que gastar, Mucho tinte, Si usas una pintura, Blanca, Pues mirad, Voy a preparar algo, Sencillo, Mira, Un poco, De puring, Blanco, Ok, Voy a echar unos colores, Voy a echar, Un poco, De rojo, Ahí, Un poco, De rosa, Va a echar, Un poquito de negro, Y amarillo, Es que quiero echar, Con el negro, Cosas claras, Y lo vais a ver, Aquí, Lo que va a hacer, Mirad, Pues echo, Un poco, Si mal, Un poco, Un poco, Un poco, Y lo, Eso es, Un poco, Eso y es soplando, enseña bien, mira los efectos, soplando, es que de uno, mirar aquí, aquí se puede hacer todo tipo, si quieres células, si quieres dibujar, si quieres células pequeñas, si quieres otro tipo de pintura como el marbling, es que aquí puedes sacar, mira de uno, mira enseña este, esto y es diferente, es que cada técnica que usas saca algo diferente del pudding, mira con el pudding negro, lo que echamos aquí, como quedo de guapo, la verdad quedo muy chulo, pues nada, para que veas, en poco tiempo se puede hacer mucho tipo de pintura de pudding, quiero decir, usando cosas sencillas, mira aquí, con pudding negro, esto ya es una técnica, aquí tenemos otro, aquí y otra cosa también. y aquí, otra cosa, totalmente diferente, más parecido al marbling, y aquí echando gotas, lo que hice con el pudding negro, pues lo mismo, en el pudding blanco, echando solo gotas, la verdad, aquí ya lo tengo seco, hecho ya de antes ayer, y seco. mira, como puse una encima otra, me dio el dibujo ya hecho, míralo. ok, pues nada, es lo que hay hoy, no quiero tampoco hacer el vídeo largo, hicimos unos cuantos de cerámica 20x10, solo quería enseñar de la misma pintura, se puede, de la misma pintura, del mismo pudding, se puede hacer muchas cosas diferentes, y aquí tenéis el resultado. ok, y ahí podéis enseñar, por la última vez ya, enseño un cuadro que ya está barnizado, barnizado y hecho, ese cuadro lo hice en directo, ok, que ya solo enseñar como quedan las pinturas secas y barnizadas. la verdad, voy a abrir una página para vender los cuadros que ya están hechas y están bien, pues me gustaría para que podamos seguir haciendo, yo creo que es una buena manera para vender, si hay gente que le interesa, así podemos seguir y puedo mantener el canal también. bien, pues esto ya está, solo quiero enseñar como queda mi pudding una vez seco. y 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